Lo voy a dejar ahí, porque las quiero pasar. Pero no va... ¿Dónde va? Vamos a caer aquí ya. Pero yo iba a caer... Diablo, ahí donde yo iba a caer cayó un tipo. Yo entro por atrás. Así que pegue a todo el mundo ahí. Vamos a caer. Está lejos de verdad. Diablo. Me dejó solo. ¡Guau! Me deja solo. No se va a modinar a ese tipo. Aquí hay más gente. Aquí hay más gente. Oh my god. Me maté. Yo lo maté. No se va a caer. Eso está conectado. Tienen que yo más squad que entres. Bueno, depende. ¿Cuál es? Yo lo veo muy viciado. ¿En qué lo doy? ¡No! ¡Cogió el chile! Ese chile lo debería coger yo. Porque tú... Casi te matan. Mira, ve. Me está cogiendo todo. ¿Para la blood? ¿Para la blood? Oh. Oye. ¿Tú llevas a Hev? Deja ver. Si, él lleva a Hev. No lo voy a decir. No lo voy a decir. Cojelo tú. Yo no quiero eso. Ahí se lo que yo voy a coger Hev. Porque tengo un Spitfire. Feral Stabilizer aquí. Level 1. Me da ahí eso. Antes de coger, vamos a soltar esto aquí. Y ya está. Vamos a coger esto. Y después. ¿Por qué tu cojita miras? No sé yo. No sé yo. Ahora es que me doy cuenta. Yo me preocupo. No tengo chile. No tengo chile. No tengo en cuenta. Por ahí. Todas me dicen aquí. Ahí. Yo voy. Aquí no ha... Aquí no ha looteado... Nadie más. Ya ve. Hay mucha energía aquí. Y yo no... No quiero poner la puerta. Estamos solos. Ve. Pueden lootear aquí. Aquí. Por donde quiera. No sé si coger la bot. De verdad. No sé si coger la bot. De verdad. De verdad. look. De verdad. Aguardo. Aguardo un momento, ¿Ves? Comi. Uh... No. Ah... Ay... No sé. Notí... Marcó un requerido de cosas que no necesito. Ya más... Que ola de no hay. Hmmmmmm. Hmmmm. Energy. ¿Cómo? Yo no sé por qué siempre... Yo siempre tengo sin usar la... Thank you, thank you. Oh, este hay uno. Thanks. Level 2. Oh, yo tengo uno, manito. Suede que tú tienes. Y coge ese azul. Full SMG here. Me voy a llenar de energía. Yo tengo dos. Pero no las voy a dar porque es lo único que tengo de vid. Le voy a dar una para que se cubre. Mira, rastrero. He cogido la llave. Yo no sé qué llave. He encontró una... He encontró un bulky. Barrel Stabilizer here. Level 1. Revisa... Revisa el... O sea, la mochila de... Todo está en azul. La mochila. Ah, no. Es lo tuyo que está en azul. Se puede ver, ¿verdad? Lo que él tiene. No. 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 Nada más se puede ver las armas que está llevando. Y después el pecho, casco... Potado no. Knock... Knockdown shield. Y... Y ya. Y mochila. Tal vez él vio el pecho morado. Tal vez él vio el pecho morado porque pensaba. Para a ver, me vales para el poder. Heeeey! Mira! Él esta solo! Hay uno aqui abajo tambien. Acha, empieza la bahaca. ya. Dije que ninguno me lo va a matar. Ah, todo el combate ya. Ahora hay que chequear aquí. Mira donde vas. Lo derribe también. Falta el otro. Está robando toda la kill tú a mí. Le quito toda la bala y todo. Yo lo mato todo. Está andando el tipo. El tipo está peleando. Ven que tú estás muerto. Tú estás muerto de verdad. Tú estás muerto. Como son dos contra uno. Tú estás muerto. Tú estás muerto. Tú te puedes cuidar todo lo que tú quieras. Tú estás muerto. No la canes. Ahí hay uno. Uno nada más. Mira, velo ahí. La crema, ¿por qué se me mata? ¿Cuántos son? Dos. Es la botana vive. Ay, la crema. Yo pensaba que era uno solo que quedaba. ¿Dónde está? Por ahí. Espera, te vas a mirar. Cayéndome atrás. Y por ahí me dijeron que había más. ¿Cómo nos dieron? Me dieron a los dos. La, esta tipo se está mandando. Ven que tú te vas a morder y vamos a pelear. Ven. Ok, entonces estoy como confundido Y entonces el otro squad Si, hay otro squad, pero yo me mandé Pero... Yo le estoy cayendo al otro tipo Ven, ven, ven Coño Ese tipo está dado Es al tipo el que venga Diablo, entonces yo me metí para acá en base ¿Dónde se va a quedar? No ¿Qué fue? Que te pueden estar esperando, el tipo se fue por ahí Ay, 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 ese va a quedar No me importa Que se muera Porque yo le marqué Que le marcamos que viniera para acá, no me importa Sárate también En la partida Que se le marcó, ven para acá, ven para acá Mándate de ahí No, ahí quiso seguir peleando Que se quede ahí Que se salga Queda una raid Una raid se mandó Aquí hay gente, yo creo Sí Sí, una raid Sí, ahí, velo Ahí está No tengo N, yo ya, para pelear Porque se mandó, da a ver Sí Apunta Coño, coño, no puedo subir Me quedé agajado Ahí que está, ahí estaba ahí Que el pack, por ahí tiene que estar Ahí vi a dos, eso tiene que ser otro squad Tiene que ser otro squad entonces Esa tipa estaba da, de verdad, da, 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 da Yo no puedo dejar que Allá las relaciones Oye hace cuidado A ver, ese tipo estaba muerto No tengo NG para pelear de lejos Vamos a pelear contra esos tres entonces Ya lo vi Y también con el squad que mataron al compañero Están allá adentro Tú tiraste la granada Sí Cerra la puerta Va bien Cuidado Cuidado por atrás Hay uno que va a estar por acá Estamos fuera de zona ya, Anderson Se me había olvidado eso Ellos vienen para acá, ellos están corriendo Estamos fuera de zona ya, no se cuida ¿Por dónde vamos? Espera, yo te sigo a ti Pa' acá Cuidado Sí, yo sé que tengo que tener cuidado Hay que meternos pa' zona, hay que meternos pa' acá Olvídate de ellos Salíte No está haciendo mucho daño que digan por aquí No tengo vida ya Toma un botiquín, toma Me voy a meter aquí 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 Mucha granada pa' yo llenarme de granada Me voy a meter a fuego Uy, la zona cayó por aquí atrás Bueno, yo me voy a arriesgar Bueno, yo me voy a arriesgar A ver qué hay aquí A ver si yo encuentro algo de vida No, no No, eso es eso No, ellos se tienen Se tuvieron que haber metido a la zona o muerto Pues Vamos a subir pa' acá Vamos a subir por aquí Vamos a subir por aquí Ah, pero fue aquí que me quedaron el... Ah, no ¿A qué se parece? ¿O sí? Sí, fue en... Fue en esta área Pero no fue aquí esa también Sí, y yo estoy viendo guerra ahí Hay guerra allá Vamos a coger pa' de granada y eso Y aquí hay vida Tiene que haber vida en el... En este... En este suplazo Mira No, no hay vida Me contaron una kill Ah, bien eso Tal vez a... A la persona que tú le estabas... Le estabas haciendo la... Tú le estabas disparando Te digo que se tienen que haber muerto Vamos a subir, no hay A ver, yo ando buscando build Digo, energy Y alguien entre la zona como quiera también A ver Mira, te siguen matando por allá Oye, yo no tengo eso No, yo juraba que sí Dame una bendita aquí Una bendita Eso es escudorito, gracias Cinco escudorito Tengo cinco escudoritos ¿Qué es Néstor? ¿Me tienes muteado Néstor? Yo lo tengo muteado ahí Deja ver, deja ver, deja ver Eh... No, es que está... Está caigando el micrófono ¿Cómo que un view? ¿Qué onda? ¿Qué onda Néstor? Aquí Creo que Aquí tratando de... Ganar una partida Mira, mira, mira Zona primero Zona primero Zona primero Zona... Zona... Zona primero Zona La zona va primero La zona va primero Vamos a meternos aquí Que aquí fue la que nos matan La otra vez Y hay un Kepak, quizás Y eso sí se ve bonito Que ese Kepak Vamos... Cualquiera lo va y lo busca Eh... Está heavy Yo no lo... Yo lo... Yo lo... Yo lo... Yo lo... Lo cojé Lo cojé Pero no va a ver Vamos a caer Si Si Tú me quieres caratear Yandy Me puedes caratear Yo quiero ir a ese Kepak Que está ahí A ver si me sale algo bueno Para usar Por eso fue que me tiré para acá Para cogerlo La zona puede estar muy alta Si Está muy alta Y está... Ya, ya... Estoy aquí ¿Qué encontraste ahí? Papá Ven, 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 ven ¿Tiene algún para curarte? Ah... Espérate que... Necesito... Labor Seguir Uni... ¿Tú, tú? ¿Dónde está aquí? Hey! Tú te metiste para callar Tú estás aquí, chavo Me trajiste mis regalos, yo cumplo años Si, gracias, gracias Nena techo, no te llego de arriba El piso ha terminado Más de 30 segundos, vingles nearby Si No, no techo, no te voy a entrar ahí Te voy a entrar Temprano Yo Jajajajaja Jajaja Jajaja No hay prato LA CREMA A la derecha Hay camperos a la derecha Hay que meternos a zona, la zona viene ahí Como? ¿Vamos? Ya, pero tú estás muerto, papo. Bueno, papo, ¿te moriste? Hay un tipo que está muerto de verdad ahí. ¡Puta madre, loco! ¡Puta madre! ¡Puta madre, puta madre, puta madre, puta madre, puta madre, puta madre! Eh, no, o sea, lo que hice fue salir y beber mucho y todo eso. Y me compre... Cuidado, Yandy, para la izquierda. Y me compre un juego. Sabe que uno se puede auto regalar también. Yo me regalé una televisión también. Sí. Y el Play 4. Por hace un año de eso. Yo no le he regalado nada aún. Él no me quiere regalar a mí primero. Me tiene que regalar a mí primero para yo darle algo a él. Yo le dije a él que si él me compre un cover. Yo le puedo regalar algo. Pero yo no tengo para regalar. Tiene que comprarme un cover primero. Oh. Que viejo, que viejo. Rhinx no es demasiado. 45 segundos. Están ahí. Atrás de esa hook. Ok. El turno ha hablado ese. Yo creo que tú eres... Tú tienes como unos 22 o 21 también. Entonces, tú me estás diciendo que Jessy me va a viajar aquí. Qué raro. Qué raro ya. Que creo que nada más queda uno solo. Que a todos los que hay, nada más queda uno solo. Porque hace rato que yo y yo hubiera andado. Frinchando. No es cierto. Ahora que... ¿Y dónde está? Tiene que estar atrás. Velo ahí arriba. Está campeando. Ay, saca el caco que te voy a dar un solo hecho, ve. Velo ahí. Palomo. Buen palomo. El palomo. Saca el cazo ahí. Me gustó ese beso. Te amo. Mua. Concha de... Dime. Buen palomo. De verdad, mi loco. No saques ese caco. Tú no viste que matan a uno con una knife. You are the apex champion. Te quiero mucho. Te quiero mucho. El mejor beso que yo he dado en mi vida fue ese. Lo...